En San Martín, una familia tiene dificultades para que los cuatro jóvenes asistan a clases virtuales. Bueno, las dos tienen 17 años, o sea, van a tener 17 años. El varoncito tiene 15 y la niña tiene 13, pero cada uno está en diferente institución y a mí se me hace complicado para que ellas puedan recibir clases. Las dositas son gemelas y la una está en el ciudad y la otra está en el Alejandro. La otra está en la 27 y un niño que está en la escuelita especial. A pesar de haberlo intentado, no han podido conseguir que las gemelas acudan al mismo plantel. Dijeron que no podían, que eso debía ser más pronto, pero yo desde que comenzamos a actualizar yo he estado tratando de hacer que las dos se reúnan, vayan juntas, porque a mí se me hace complicado, porque no tengo, como decir, la situación económica es muy complicada ahora en este tiempo y no hay para estar dando un celular a cada uno, qué sé yo. En cambio, si es que ellas se reunían era para mí más fácil, porque las dos recibían clases en una sola. No sé, pues no, pero si hubiera posibilidades de unir, si fuera bueno. Con este panorama necesitan cuatro equipos para asistir simultáneamente a clases virtuales. Y tan solo cuentan con uno, que entregó la escuela especial a sus asistentes por gestión del comité Achiras de Corazón de Nueva York. Entonces la profesora o la directora, no sé, bueno, ellas me ayudaron con una tablet y las horas que recibe clases él y después ya, aunque sea, le doy a mi otra hija para que ella pueda hacer los deberes o recibir clases. Casi no mucho puede recibir porque le toca también a mi hijo estar recibiendo clases. Y el problema no es solo la inasistencia a clases. Se atrasan o a veces salen más pronto porque ya le toca a él y estando la otra recibiendo clases y ya toca recibirle a ella, pues ya queda así. Ya me dijeron que iban a decir que no pongan falta, pero supuestamente mi hija está con falta. Y hay vacíos en el aprendizaje. Porque ellas no saben, no ve que no saben si le dice esto hace o hay, a veces que ellas dicen démelas, démelas los deberes y ellos dicen no, no hay o las otras compañeras no quieren así ayudarles. Hay algunas que sí son las muchachas buenas y sí les mandan los deberes, pero la verdad es bien complicado. Hay desconcierto en los estudiantes por esta situación. Que no tenemos en qué recibir clases. A veces recibo en la tabla de mi hermano, a veces no. Pero a veces no recibo algunas clases porque les toca a algunas hermanas mías también. ¿Los profesores qué les dicen? Dicen que presente y que justifique las faltas. Que tenemos que presentar y bueno, que no va a ser por la misma nota, que ya va a ser por menos nota.